Buenos días, buenos días Ale, Carolina, televidentes y oyentes de HCH, Televisión Digital, tal como usted lo mencionó en su momento, han capturado a este supuesto hechor que le quitó la vida a su ex-suegro y a su ex-cuñada. Esto ha ocurrido el día de ayer y tal como lo informó HCH de último momento, ha ocurrido en la colonia Crisóstomo Marcía del municipio de San Jerónimo. Esta persona, según el relato y el informe de la policía, esta persona se encontraba en estado de ebriedad. Fue así como, con arma de fuego en mano, llegó hasta la casa de habitación donde estaban estas personas y fue así como disparó. Lastimosamente falleció su ex-suegro y también su ex-cuñada. Ha quedado también dos féminas con heridas graves que fueron trasladadas rápidamente al hospital de Comayagua luego de este hecho. Esta persona fue detenida en el municipio de Jodiagua, se le ha decomisado un vehículo y se le ha decomisado también el arma de fuego y será remitido el día de hoy a los juzgados para deducir las responsabilidades. Repito, han detenido en el municipio de Jodiagua a esta persona que se le acusa de haberle quitado la vida a dos personas, su ex-suegro y su ex-cuñada en el sector de San Jerónimo, Comayagua. Esta es la información, repito, que surge a esta hora. Pero mucha atención, en operación en el sector de Taulabé. Han detenido a varias personas a quienes se les acusan de traficar con personas nacionales e internacionales y les cobraron al menos unos entre 3.000 a 7.000 dólares. Varias personas han sido detenidas en este instante en el sector de Siguatepeque. Personas entre hombres y mujeres han sido detenidas, al menos unas 5 personas entre hombres y mujeres han sido detenidas, ya trasladadas a Tegucigalpa para darles continuidad a este caso. Esto ha ocurrido en el sector de Taulabé. Estaremos al pendiente de estas informaciones, Alex, que surgen a esta hora del día en la zona central.